Después de cantar el salmo, salieron para el monte de los oídos. Jesús les dijo, Todos vais a caer, como está escrito. Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero cuando resuciten, iré antes que vosotros a Galilea. Pedro replicó, Aunque todos caerán, yo no. Jesús le contestó, Te aseguro que tú hoy, esta noche, antes que el gallo cante dos veces, me habrás legado tres. Pero él insistía, Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y los demás decían lo mismo. Fueron a una finca, que llaman Getsemane, y dijo a sus discípulos, Sentaos aquí, mientras voy a orar. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. Empezó a sentir terror y angustia, y les dijo, Me muero de tristeza. Quedaos aquí velando. Y adelantándose un poco, se postró en tierra, pidiendo que si era posible, se alejase de él aquella hora. Y dijo, Abba, padre, tú lo puedes todo, aparta de mí este cáliz. Pero, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Volvió, y al encontrar los dos ruidos, dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar por una hora? Velad y orad, para no caer en la tentación. El espíritu es decidido, pero la carne es débil. De nuevo se apartó, y oraba repitiendo las nuevas palabras. Volvió, y los encontró otra vez dormidos, porque tenían los ojos cargados, y no sabían qué contestarle. Volvió, y les dijo, Ya podéis dormir y descansar. Basta. Ha llegado la hora. Mirad, que el Hijo de un Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos. Ya está cerca el que le entrega. Todavía estaba hablando, cuando se presentó Judas, uno de los doce, y con él, gente con espadas y palos, mandada por los sumos sacerdotes, los letrados y los ancianos. El traidor les había dado una contraseña, diciéndoles, Antio Mésic es él, prendedlo y conducidlo, bien sujeto. Y en cuanto llegó, se acercó y le dijo, Maestro. Y lo besó. La letra es el que me hiciste, la letra es el que me hiciste, ha llegado, va a ser el que me hiciste, y lo tiró, y lo tiró, y lo dejó, y lo dejó, Jesús dijo Judas, ¿con un gozo entregas al Hijo del Hombre? Ellos le echaron mano y lo prendieron, pero uno de los presentes, desenvainando la espada, de un golpe le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús tomó la palabra y les dijo ¿Habéis salido a prenderme con espadas y palos como a caza de un bandido? A diario os estaba enseñando en el templo y no me detuvisteis, pero que se cumplan las escrituras. Y todos lo abandonaron y huyeron. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Gracias.